Familiares de los denominados presos políticos venezolanos denunciaron una nueva arremetida violenta hacia sus parientes. NTN24 está en el lugar de la noticia con Carolina Bigot. Carolina. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. Un saludo desde Caracas. Hoy, los familiares de los presos políticos vinieron hasta la sede del Ministerio Público. Sin embargo, no fueron recibidos por el fiscal Tarek William Saab. Recordemos que en la sede del helicoide donde se dio el conflicto la semana pasada se encuentran 53 presos políticos. Los familiares de estas personas hasta ahora no saben nada de ellos. No los han podido ver. Las mujeres allí presas del gobierno de Nicolás Maduro iniciaron una huelga de hambre. Tampoco se sabe nada de ellas ni si la huelga culminó o aún se mantiene. Vamos a escuchar entonces a los familiares de estas personas. A ellas le hicieron una riquiza amaneciendo el domingo donde las dejaron sin nada. Le quitaron todas sus pertenencias, le desarmaron las camas donde ella dormía, le dejaron únicamente los colchones y tengo entendido que las uniformaron. Pero todas sus pertenencias, todo su equipo de aseo personal, nada. Ellas ahorita no gozan de nada. Desde el mismo momento que a ella le privaron la libertad, allí en el Sevin yo no he podido hablar con ella. Yo no puedo constatar que ella está en buen estado después de todo lo que ha pasado, después de haberse sumado a la huelga de hambre. Yo quisiera verla. Que el Ministerio Público no ha dado respuesta, no ha dado la cara a nosotros como familiares de los presos políticos del helicoide y de ninguna otra cárcel del país. Que hay mujeres que iniciaron una huelga de hambre el día viernes y le hicieron levantar la huelga de una manera violenta. Las levantaron a la fuerza de sus celdas, las despojaron de todas sus pertenencias, las tiraron a dormir en el piso en un colchón y las uniformando, quitándoles absolutamente todo. Desde una toalla sanitaria hasta el cepillo dental. Las despojaron de todo. Están no solamente presas y secuestradas en este lugar, sino ahora damnificadas, porque es un lugar, repito, que hemos denunciado, que es un centro de tortura donde se violan los derechos humanos de todos. Bien, recordemos que 11 de los 53 presos políticos que se mantienen en la sede del SEBIN, en el helicoide, acá en Caracas, ya poseen boleta de excarcelación. Incluso desde hace más de dos años el gobierno es nulo entre todas estas peticiones y por el contrario, sus familiares denuncian una arremetida violenta hacia ellos. En Venezuela son 370 los presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Es la información y el aporte que nosotros podemos hacer y con él retornamos al estudio. Adelante. Gracias Carolina por ese reporte.